Usted sabe que le hemos hablado en los últimos días de este problema de gripe aviar en diferentes granjas de aquí del estado de Coahuila. Sin embargo, este problema no se presenta únicamente a las aves, sino se puede pasar al ser humano con el contacto que se tenga con esas aves, por lo cual es importante entonces estar atento. La influenza aviar puede contagiarse en humanos, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, en el Atlas Sanitario, tras señalar que estos casos se dan en menor proporción. Carlos Zamora Rodríguez, médico veterinario, explicó que en el humano los síntomas son similares a los de una gripa común y la vía de contagio se da al estar en contacto con los animales enfermos o con sus desechos. Sí pudiéramos tener casos como si fuera una gripa normal, sí, con un curso de ocho, diez días. Señaló que difícilmente se presente un contagio en la población coahuilense, gracias a las altas medidas de protección que se tienen en las granjas. Pero no creo que llegue, no creo, la verdad no creo que nos llegue a afectar, porque si no, sí estaríamos hablando de algo preocupante, sobre todo por la planta trabajadora que está ahí. Mientras que Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, aseguró que hasta el momento ninguna persona ha resultado contagiada con el virus AH7N3 en el estado. Para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.